Justificar en los propios lo que se condena a los ajenos es de cínicos. Soy Fernando Belanzarán. Días después de que se filtrara la grabación que entregó Emilio Lozoya a la Fiscalía, el periodista Carlos Loret presentó dos videos que exhiben a Pío López Obrador recibiendo bolsas de dinero de David León, operador de Manuel Velasco, entonces gobernador de Chiapas. El mensajero grabó al hermano mayor del presidente y quiso dejar constancia, en mayo de 2015, que tenían año y medio entregándole una cuota mensual. En ese encuentro le dio 400 mil pesos que le debían. Un mes después le entregó un millón y se comprometió a llevarle otro millón el martes siguiente. El presidente López Obrador minimizó el hecho, al que llamó aportación y cayó en el absurdo de compararlo con el apoyo a la independencia y la revolución. En realidad confesó delitos electorales de su partido, el cual dirigía cuando se dieron esas entregas, pues no fueron reportadas al INE, rebasan por mucho el tope establecido y el remitente apunta a que eran recursos públicos del Estado con mayor pobreza del país. Ahora sabemos por qué Manuel Velasco fue el primer gobernador en reunirse con Andrés Manuel siendo presidente electo, por qué este intervino para que se repitiera la votación que había perdido en la Cámara Alta para regresar a la gobernatura siendo senador, y por qué la amistad de sus familias retratada en revistas del corazón. Y también por qué David León fue nombrado coordinador de protección civil y luego perfilado para hacerse cargo del organismo que, parece broma, pretende evitar la corrupción en la compra y distribución de medicamentos. El episodio recuerda al fideicomiso de Morena, en cuya cuenta ingresaron 44.4 millones de pesos en efectivo de origen desconocido mediante carruseles mismos que fueron retirados por dirigentes de ese partido durante la campaña. Hecho que quedó impune, igual que Monex con Peña Nieto. Así de distintos son. Soy Fernando Belán Sarán y si te gustó este video, compártelo en tus redes sociales.